Hola amigos, ¿cómo están? Espero que en esta ocasión te quiero presentar un problema. ¿Qué tiene esta motico? Mira, esta moto va andando y de repente frena y se apaga. Ya le alzamos el mínimo y nada, lo que hace es que demora un poquitico prendida y al rato otra vez se apaga. Nos vamos aquí al crán y con la mano nos damos cuenta que mira cómo se ve el crán. Muy suave, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en este caso? ¿Qué es lo que pasa siempre en estas motos? Eso pasa cuando ya las válvulas se van desgastando. ¿Qué pasa? Cuando la válvula va desgastando y ya se va hundiendo y va tensionando mucho el balancing. Más aún en estas motos que es la válvula de admisión. Entonces, vamos a quitar las dos tapitas, vamos a colocar la moto en tiempo y vamos a calibrarlo. Vamos a calibrarlo con una laminita muy delgadita. Yo siempre para calibrar estas motos lo cogí ya como que por costumbre lo calibro con una laminita de cerveza en lata. Corto el caído y los calibro de esa forma, amigos. Bueno amigos, nos vamos a esta parte y lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar esta rayita. Aquí en el tiempo, aquí en esta guía que está aquí. Ya estando aquí sabemos que está la moto, el árbol de leva está libre, ¿sí? Está libre, punto muerto. Mira, este es el que más se aprieta, mira. Está azocado, bastante, bastante. Entonces, con la llavecita 9 y con este descalibrador de válvula, calibrado. Lo que hacemos es que soltamos la tuerca y con el calibrador vamos a desenroscar, como si estuviera desenroscando un tornillo, ¿sí? Entonces, buscamos la laminita que te dije, que te expliqué, la laminita sencillita esa, que es muy delgada. Y la colocamos debajo, entre la válvula y el fosforito. Entre la válvula y el fosforito y allí hacemos el trabajo. Bueno amigos, mira, con esta laminita, como te expliqué, la vas a colocar entre el balancín y la válvula. Bueno amigos, mira, aquí, aquí está la laminita, como te puedes dar cuenta, que ya está metida en todo el centro de la válvula, entonces vas a apretar el fosforito, ¿sí? Aprietas el fosforito que quede justico y vuelves y aprietas la tuerca. A lo que aprietes, sacas la laminita y mueves el balancín. De arriba a abajo, no es nada, ¿sí? Muy poquito, ¿sí? Pero a los lados, el bolo normal. Bueno amigos, ya hay que este trabajo, sí, te baja el, bueno, y ahí está, espectacular. Este mira que está, está normal, este está bien, este no tiene, ni está muy flojo, ni está muy apretado, está en el punto que debe estar, ¿sí? Así como quedó este, está este. Ya solo, ya queda solo tapar y listo. Te baja la pata del gran y ya haces la prueba para que veas tú que coge más presión la moto. ¿Viste? Y hasta aquí amigos, te he visto este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido a cómo calibrar los balancines y por qué razón hay que calibrarlo. A veces porque suena mucho, a veces porque está muy apretado y la moto sufra para ir y va perdiendo compresión. Hasta un nuevo video y que Dios te bendiga. Chao amigos, hasta la próxima. Nos vemos.